Hola que gusto saludarles en esta ocasión vamos a aprender a poner pantallas finales a cada uno de los vídeos en nuestro canal de youtube de qué manera lo podemos hacer pues completamente fácil paso a paso ingresamos a nuestro canal de youtube nos dirigimos a mano derecha y le damos clic en el logo vamos hasta youtube estudio le damos clic esperamos a que se abra la pantalla y nos dirige al panel de control del canal nos vamos a mano izquierda y le vamos a dar clic donde dice contenido aquí se nos aparece el contenido del canal aquí están todos todos los vídeos de nuestro canal de youtube y elegimos el vídeo a cual queremos ponerle las pantallas finales en esta ocasión yo elegiré este vídeo le damos clic en el lapicero donde dice detalles y se nos abre una nueva pantalla bajamos y nos vamos a la opción donde dice pantalla final le damos clic y aquí viene la parte más más importante como podemos darnos cuenta aquí existen varias opciones de pantallas finales aquí hay una que dice un vídeo una suscripción aquí hay otra una lista de reproducción una suscripción aquí hay para poner dos vídeos y así sucesivamente diferentes opciones en nuestro caso yo voy a elegir esta que dice dos vídeos como hacemos le damos clic encima de este recuadro que nosotros elegimos y automáticamente se nos aparecen los dos rectángulos que son donde vamos a cargar los vídeos de estas pantallas finales un dato muy pero muy interesante recordemos que nosotros podemos ubicar cada uno de estos rectángulos donde nosotros queramos subirlo bajarlo ponerlo más acá a la izquierda a la derecha donde usted quiera pero qué sucede si le ponemos juntos o pegados miren lo que acontece todo se vuelve de color rojo los elementos de pantalla final no pueden solaparse ni aparecer demasiado cerca uno de otros en el vídeo hay que ajustar el espacio entre estos elementos y tenerlos por ende separados si los tenemos separados mire todo vuelve a la normalidad hasta ahí estamos perfectamente entendidos si te está gustando este vídeo regálame un like como cargamos los vídeos a estos rectángulos presionamos le damos clic encima de cada recuadro y automáticamente se nos aparecen tres opciones último vídeo subido mejor opción para el usuario pero tenemos la opción número 3 elige un vídeo específico selecciona uno de tus vídeos o cualquier otro vídeo de youtube esta opción es la que permite que tú elijas el vídeo que quieras poner como pantalla final por eso yo le doy la opción número 3 al darle la opción número 3 automáticamente se me abre la pantalla donde están todos los vídeos de mi canal de youtube aquí que tengo que hacer es seleccionar el vídeo que yo quiera en esta ocasión es este le doy clic encima del cuadro y automáticamente ya está cargado el primer vídeo en la pantalla final el mismo procedimiento hacemos en este segundo rectángulo le damos clic encima nos dirigimos acá elige un vídeo específico y elegimos el vídeo que nosotros queramos le voy a elegir este le doy clic encima y automáticamente ya están listos los dos vídeos en las pantallas finales si te está gustando este vídeo no te olvides regálame un like finalizado este proceso le damos clic y miren aparecen las pantallas finales que nosotros ya habíamos seleccionado con los vídeos respectivos pero aquí les tengo unos trucos muy muy importantes así es que póngale muchísima atención recordemos que youtube por regla general te da 20 segundos aproximadamente para que puedan mirar tus pantallas finales pero es que nosotros podemos jugar con el tiempo de las pantallas finales como lo podemos hacer aquí están dos vídeos verdad en marcamos el primero y nos dirigimos a mano izquierda al inicio del mismo y esperamos a que se nos aparezca una flechita esta flechita que apunta para los dos lados presionamos y retrocedemos miren de la misma manera el segundo en marcamos nos vamos al inicio y con la flechita retrocedemos ahí están las pantallas finales porque yo estoy seleccionando el tiempo a mi gusto truco número dos ponga la atención no necesariamente las pantallas finales tienen que aparecer al mismo tiempo nosotros podemos jugar de la misma manera si ésta la dejamos que aparezca y la segunda quiero que aparezca un poquito más tarde simplemente el mismo procedimiento no retrocedemos vamos a ver qué es lo que sucede ahí aparece la primera pantalla final y ahí se viene la segunda pantalla final hasta ahí estamos completamente entendidos verdad un punto muy importante que hay que tomar muy en cuenta finalizado y el proceso de haber puesto las pantallas finales no no se olviden regla de oro darle clic en guardar si usted no le da clic en guardar automáticamente desaparece todo el proceso que nosotros hemos realizado por eso es muy importante darle clic en guardar otra pregunta muy interesante que me hacían si yo ya no quiero que estos vídeos de pantallas finales estén ahí puedo cambiar por otros vídeos sí sí se lo puede hacer de qué manera primeramente eliminándonos lo enmarcamos y le damos clic aquí donde dice eliminar elemento y se borra otro secreto muy importante cómo podemos eliminar el vídeo le marcamos nos vamos a nuestro teclado le damos a suprimir y automáticamente también se lo borra como podemos darnos cuenta este vídeo ya está sin pantallas finales amigos y amigas cualquier pregunta o duda que tengan me dejan en la cajita de comentarios no se olviden de suscribirse que es completamente gratis y activar la campanita de las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo tú vas a ser la primera persona que lo pueda mirar soy fredio alivieso desde efe producciones y nos reencontramos muy pero muy pronto en el próximo tutorial chao y